Un sorprendente bautismo masivo se llevó a cabo en Papúa, Nueva Guinea, donde un líder cristiano reveló que más de 300 mil personas han sido bautizadas este año en la fe cristiana. Se informó que el esfuerzo fue una gira de campaña de dos semanas en la que participó el pastor Ted Wilson, presidente de la Iglesia Adventista Mundial. Él y su esposa hablaron en eventos diarios mientras la cruzada viajaba por Papúa, Nueva Guinea, para compartir el Evangelio. El pastor Miller Cuso, director del Ministerio Personal de la Unión Misión de Papúa, Nueva Guinea, supervisó 2.000 sitios donde se llevaron a cabo eventos en todo el país, incluso en algunas áreas remotas.